Muy buenos días a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a la emisión del boletín número 97 de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud. Informamos que la plataforma Aurora ha alcanzado los 373.306 interacciones con un total de asistencias médicas. Y cuida a tu familia. ...del total. Construyendo el 50. Planificado. Las disponibles de camas, 5%. 800, 173.000. 306. Interacciones. Comunidades. Contra el COVID-19. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública. ... ... Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. y bienvenidas a la emisión del boletín número 97 de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Informamos que la plataforma Aurora ha alcanzado los 373.306 interacciones con un total de asistencias médicas remotas de 18.003 asistencias. El número de emergencias atendidas, 368. Igualmente, con relación a los niveles de hospitalización, informamos que tenemos al día de ayer 833 personas en hospitalización de un total, una tasa de, perdón, un por ciento de 54.41% de ocupación del total de salas ocupadas. En el Distrito Nacional, que es el foco principal en estos momentos, la ocupación hospitalaria es de 69% y en cuidados intensivos de 65%, con 423 personas ingresadas, 91 en unidades de cuidados intensivos y 52 en ventilación. Total de fallecidos, 16. Informamos igualmente que en la ciudad de Santiago tenemos 251 personas hospitalizadas, constituyendo el 54% del total disponible de camas y 49 en unidades de cuidados intensivos para un 53%. No hay fallecidos al día de ayer. Por otra parte, informamos que el próximo viernes tenemos programada la intervención del municipio de Jaina, en San Cristóbal, con una intervención ya planificada y que será llevada a cabo en conjunto con el empresariado local. Igualmente, informamos que se profundiza la intervención de la provincia de Santo Domingo en diferentes barrios de esa localidad. Pasamos a dar lectura al boletín epidemiológico especial número 97. La situación global es de 8.993.659 casos confirmados a nivel global. El número de casos nuevos, 133.326 casos nuevos, de los cuales 469.587 son defunciones acumuladas y el número de fallecidos en el día de ayer, 3.847. La tasa de letalidad por millón de habitantes a nivel global es de 60.54. En la región de las Américas se han reportado 4.437.946 casos confirmados. 67.425 son casos nuevos de defunciones y un total, perdón, de confirmados, 67.425 y el número de defunciones, 224.207, de las cuales 2.436 fueron defunciones nuevas. La tasa de letalidad por millón de habitantes, 216 por millón, según la página web de la Organización Mundial de la Salud. En la República Dominicana, el número de muestras procesadas, 133.718 y en el día de ayer se hicieron 2.973 pruebas nuevas. El número de casos confirmados, 28.631. con casos nuevos registrados, 695 nuevos casos. El total de defunciones, 691 acumulados, de los cuales 16 ocurrieron en el día del corte de ayer. El número de recuperados, 16.006 con un total de 11.934 casos activos, de los cuales la tasa de letalidad ya registrada en el país es de 2.41% y la tasa de positividad 20.58%. La edad mediana, 39 años, con un rango de los 28 a los 53 años de los casos positivos. El 53.90 corresponde al sexo masculino. Repetimos que la tasa de positividad de las últimas cuatro semanas es de 20.58%, habiendo subido ligeramente con relación al día de ayer, que estaba en 19.96%. La distribución por provincia. Vamos a leer los casos que muestran casos nuevos. Distrito Nacional, 35.123 pruebas realizadas, 150 casos nuevos, 7.170 acumulados y 4.271 recuperados con tres fallecimientos. Asua, 2.155 con 14 casos nuevos, 576 acumulados, 244 recuperados, cero fallecimientos. Barahona, 2.016 pruebas realizadas, 4 casos nuevos, 448 acumulados, 448 acumulados, 167 recuperados, cero fallecimientos. Duarte, 5.661 pruebas realizadas, 2 casos nuevos, 851 acumulados, 751 acumulados, 706, 9 recuperados, cero fallecimientos. Elías Piña, 212 pruebas realizadas, 6 casos nuevos, 6 casos nuevos, 46 acumulados, 10 recuperados, cero fallecimientos. El Ceibo, 160 pruebas realizadas, un caso nuevo, 36 acumulados, 19 recuperados, cero fallecimientos. Espa y Yat, 2.444 pruebas realizadas, 26 casos nuevos, 723 acumulados, 482 recuperados, cero fallecimientos. Alta Gracia, 3.880 pruebas realizadas, 16 casos nuevos, 683 acumulados, 389 recuperados, cero fallecimientos. La Romana, 3.523 pruebas realizadas, 14 nuevos casos, 744 acumulados, 478 recuperados, cero fallecimientos. La Vega, 6.760 casos de pruebas realizadas, 16 casos nuevos, 1.185 acumulados, 854 recuperados, cero fallecimientos. María Trinidad Sánchez, 1.238 pruebas realizadas, 2 casos nuevos, 194 acumulados, 134 recuperados, cero fallecimientos. Montecristi, Montecristi, 243 pruebas realizadas, 1 caso nuevo, 47 acumulados, 31 recuperados, cero fallecimientos. Peravia, 1.398 casos de pruebas realizadas, 6 casos nuevos, 169 acumulados, 104 recuperados, cero fallecimientos. Puerto Plata, 2.130 pruebas realizadas, 2.130 pruebas realizadas, 9 casos nuevos, 443 pruebas, casos acumulados, 326 recuperados, un fallecimiento. San Cristóbal, 6.252 pruebas realizadas, 39 casos nuevos, 1.762 acumulados, 848 recuperados, cero fallecimientos. San Juan, 1.906 pruebas realizadas, 28 casos nuevos, 280 casos acumulados, 127 recuperados, cero fallecimientos. San Pedro de Macorís, 1.792 pruebas realizadas, 4 casos nuevos, 239 acumulados, 124 recuperados, cero fallecimientos. Sánchez Ramírez, 1.391 pruebas realizadas, 4 casos nuevos, 297 acumulados, 237 recuperados, cero fallecimientos. Santiago, 10.437 pruebas realizadas, 75 casos nuevos, 2.011 acumulados, 1.347 recuperados, 4 fallecimientos. Monte Plata, Monte Plata, 393 pruebas realizadas, 3 casos nuevos, 57 acumulados, 32 recuperados, cero fallecimientos. Atomayor, Atomayor, 102 casos acumulados, de pruebas realizadas, 2 casos nuevos, 20 acumulados, 14 recuperados, cero fallecimientos. San José de Ocoa, San José de Ocoa, cero casos nuevos, Santo Domingo, provincia, 35.341 pruebas realizadas, 238 casos nuevos, 8.523 acumulados, 4.270 recuperados, 8 fallecimientos. No especificado por lugar de procedencia, 4.056, 35 casos nuevos, 955 acumulados, 23.55 la tasa, no hay fallecimiento. Total, 133.718 pruebas realizadas, 695 casos nuevos, 28.631 casos acumulados, 20.58 la tasa de positividad acumuladas en las últimas cuatro semanas y 16.006 recuperados, 6 nuevos fallecimientos para un total de 691. La correlación puede verse en la gráfica que tienen en estos momentos en las cuales aparecen las tasas de positividad, el número de positivo por día y los recuperados. Con relación a las recomendaciones, volvemos a señalar, el distanciamiento físico es un elemento fundamental para la limitación de la transmisión del virus en el país. Por tanto, debe mantenerse hasta tanto esté vigente el proceso de respeto al toque de queda, el distanciamiento físico, el uso obligatorio de la mascarilla de la cual de la cual ya estamos en coordinación con el Ministerio Público para la implementación de la medida que se ha tomado, entre ellas el procedimiento que se seguirá para llevar a cabo la implementación del uso obligatorio de la mascarilla. Igualmente, las medidas de higiene que hemos estado indicando en todo el proceso de seguimiento de la epidemia continúa siendo el mismo con el lavado frecuente con agua y jabón de las manos, sobre todo cuando se sale a espacios públicos la realización de actividades no contempladas y o laborales que obliguen a tomar las medidas de higiene de manera frecuente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Ministro. Buenos días para todos. Le damos la participación a Altagracia Ortiz. Altagracia Ortiz, por favor. Buenos días, Ministro. Quisiera preguntar, presentarle un caso que a todas luces es de interés científico. Casi al unísono con el paciente Pascualini, el italiano, una servidora pública, por cierto, empleada de una entidad del Ministerio de Salud Pública, estuvo también positiva COVID-19. Con la diferencia de que esa empleada no ha tenido la resonancia y la publicidad que tuvo el paciente Pascualini por muchas razones. Ella dio positivo, luego una siguiente prueba desde esa misma fecha dio positivo, luego la siguiente prueba dio negativo y ahora recientemente vuelve a dar positivo. Ella manifiesta, ella y su familia que está en su casa se sienten en realidad en la orfandad porque no han tenido el seguimiento que correspondería en su caso. Yo quisiera saber si usted conoce ese caso porque evidentemente dando positivo, negativo y de nuevo positivo tiene un interés científico. Esta data la comparto con la periodista Edith Feble que tenía este turno. Esa es la pregunta y si podría en algún momento actualizarnos en otro orden sobre lo en qué quedó el caso, la casuística con el Flerén, pues se lo agradecería aunque sea posterior. Bueno, nosotros no estamos o sea para informes específicos de esa naturaleza. Todos los miembros de este ministerio que resulten positivos están en seguimiento no solamente por su departamento sino también en vigilancia permanente. Yo creo que lo más importante que resulta de su pregunta es si una persona que ha sufrido el COVID puede nuevamente reinfectarse y eso es quizás una de las cosas porque ya en ese sentido sí tenemos algunas evidencias de que es posible la reinfección en al menos más de cinco casos que ya tenemos reportados y que pudieran ir en la dirección que usted alude. Una vez han salido de estos procesos pues lógicamente han caído de nuevo en una positividad pero con sintomatología eso estamos haciendo pues algunas indagaciones debido para separar la el proceso clínico propiamente dicho de saber si se trata de fallos en las tomas de la muestra o la calidad de los insumos que se están puedan estar usando en los casos de PCR no estoy hablando de pruebas rápidas sino de PCR entonces en esos casos nosotros sí estamos haciendo las indagaciones del lugar no tengo aquí a mano en estos momentos los datos referente a el cleren vamos a ver si antes de que terminen las preguntas podemos tener el resumen actualizado de la situación pero lo último que tenemos es el desmantelamiento que el Ministerio de Salud Pública junto a la Policía Nacional ha realizado en todo el territorio nacional creemos haber incluso intervenido la más importante de las fárbricas clandestinas que estaban funcionando y están en proceso ya de legal llevando a cabo los procedimientos indicados para eliminar esta perversa práctica de venta y procesamiento de alcohol ilegal gracias gracias ministro le damos el paso a Nathalie Fasa por favor Nathalie Fasa por favor yo no no tengo en el boletín esas especificaciones así personales que pueda decir de qué se trata si usted me puede enviar por whatsapp o algún medio la especificidad que tiene pensé que se refería a que había salido positiva y que posteriormente ya estando negativa ha vuelto a salir positiva lo que tengo entendido es que hay varios casos que estamos determinando que tienen un perfil parecido y que queremos compartir incluso con la organización panamericana de la salud con fines de saber si hay una casuística importante registrada a nivel mundial con relación a esa situación le pido disculpas porque por el interés científico del caso es que la paciente da positivo negativo y vuelve a dar positivo con PCR entonces es por si acaso hay un error en la casuística del laboratorio porque es un caso de interés científico de verdad en qué departamento está le voy a pasar el caso para no hacerlo público al país completo le voy a pasar el caso por favor perfecto gracias si buena gracias entonces ahora si le damos el paso a Nathalie Sfasa y buenos días ministro buenos días compañeros el ministro en la provincia de Duarte llegó en un momento a a registrar la más fallecido que el distrito nacional y santo domingo juntos ahora mismo vemos los números indican que el virus está bastante controlado en la provincia de Duarte en ese sentido y guardando la diferencia de lo que es el gran santo domingo con esta provincia del norte deseo saber si el ministerio de salud ha identificado acciones particulares que dieran resultado en la provincia de Duarte para controlar el virus y que podrían o se estén aplicando en el gran santo domingo y en ese mismo sentido de manera específica quiero saber si en santo domingo se han aplicado los conocidos en san francisco de macorís como equipos o comités comunitarios que son que las autoridades sanitarias dicen que han dado bastantes resultados para identificar los posibles contagios y darle seguimiento mire la provincia que más tiene casos de defunciones ahora mismo es la provincia de santo domingo lo que se hizo en san francisco de macorís es exactamente lo que se está haciendo en toda la provincia la planificación que se hizo lo único que hace es hacer adaptaciones provinciales de un trabajo que se hizo con la organización panamericana de la salud para las intervenciones y todas y cada una de esas operaciones son exactamente igual no hay variaciones en segundo lugar el ministerio es quien empezó a trabajar toda la organización e inclusión de la parte comunitaria que siempre se ha estado participando en los operativos que llevamos a cabo a nivel nacional no solamente porque tenemos una relación directa con los comunitarios en base a su participación y no solamente en COVID sino también en VIH en malaria en dengue y otras actividades de manera que no se está diciendo nada nuevo cuando el ministerio de salud pública habla de los comunitarios que están coparticipando incluyendo las iglesias en los operativos que llevamos a cabo en todo el distrito nacional siguiendo un patrón único que se aplica a nivel nacional aquí no hay inventos ni cosa parecida que esté conduciendo avaritas mágicas sino exactamente lo que está establecido en el plan hecho al principio y que se lleva a cabo con la participación comunitaria los comunitarios tienen niveles de organización diversas en dependiendo de las provincias y dependiendo de los barrios en unos barrios tienen un nivel de desarrollo mucho mayor que en otros y por tanto la participación es variable en cada una de las direcciones provinciales de salud o las direcciones de área del ministerio de salud pública pero hay exactamente una misma intervención en todos lados lo que queremos es que se entienda que los resultados de San Francisco de Macorís no aparecieron ni al primero ni al segundo ni la primera semana sino que se necesitan un tiempo para que se pueda medir la efectividad de estas intervenciones que nadie juegue a confundir a la opinión pública que con llegar a un barrio ha desaparecido el COVID y que los resultados los vamos a ver de manera inmediata eso es una falsedad que no podemos pensar ni aceptar en este caso el Gran Santo Domingo han sido intervenidos dos veces entonces ¿a qué se le puede atribuir pues esta vamos estos resultados que que no se han visto intervenido dos veces la única actividad de este tipo de intervención general coordinada con el COE es esta que se está llevando a cabo no hay una intervención lo que hubo fue intervenciones de las direcciones de área que son responsables de sus intervenciones en cada una de las ocho áreas del Distrito Nacional y fueron llevando cada una sus actividades programadas de intervención en función de las casuísticas y de la situación que tenía esta es una intervención que incluye no solamente búsqueda activa visita casa por casa localización y aislamiento de pacientes en tratamientos indicados la labor de fumigación e higienización en fin y incluso el traslado de algunos pacientes que por cierto están haciendo resistencia a salir de sus hogares pero la única intervención planificada a gran escala con la intervención plurinstitucional ha sido esta ¿Puedo hablar de cuando ustedes esperan resultados entonces de lo que están haciendo ahora en el Gran Santo Domingo? Pero no puedo darnos resultados de una actividad que está en curso que como le acabo de decir ninguna actividad puede dar unos resultados y se pueden medir en apenas menos de una semana es imposible tenemos que esperar desarrollar todo el curso de actividades para que empiece a reflejarse en el boletín la efectividad o no de las intervenciones Sí, buenas gracias le damos el turno ahora a José Zavala por favor José Zavala Sí, buenos días ministro y saludos a todos directamente desde Nueva York Zavala al día punto com y al día TV más señor ministro realmente lo que le voy a decir son tres cosas pero quiero destacar una que a veces no es común que se informe en esta rueda de prensa pero si queremos en nombre de los comunicadores digitales y muchos medios de aquí de la ciudad de Nueva York en materia informativa felicitarlo por esa gran labor de 100 días con este boletín que usted ha venido desarrollando en materia informativa que aunque quiero decirle soy uno de sus principales críticos en las redes sociales no puedo negar esta gran labor que a nosotros como medio nos hace llegar de la forma más fluida y gráfica ahora mismo para dar las informaciones a la diáspora así que lo felicito y que Dios le siga bendiciendo para que siga dando más boletines de esa misma forma con la fluidez y con la experiencia que ya usted tiene sobre el COVID-19 tres preguntas al mismo tiempo quiero decirle que me gustaría saber o nos gustaría saber ya por la incidencia o el incremento de los vuelos de Nueva York a Santo Domingo y viceversa y que a partir del primero al cinco me parece que el cinco se abre la frontera aérea me gustaría saber si existe un protocolo adicional para los viajeros que van a llegar a Santo Domingo y sobre todo también a los turistas ¿cómo se va a manejar eso? yo estoy seguro que ya usted tendría la respuesta para eso lo segundo es que en Nueva York el el gobernador por cierto ayer se dio elecciones aquí en la ciudad de Nueva York con todo un éxito con con todos los protocolos de prevención al COVID-19 le hago esa observación para que lo tengan presente que fue todo un éxito pero el gobernador Andrew Cuomo la semana pasada creo no se despidió sino que salió de la rueda de prensa habitual que igual que usted acumuló creo que más de 100 días informándonos sobre la la variedad del COVID-19 nos gustaría saber por razones psicológicas si usted tomaría en cuenta del 1 al 5 de julio en las elecciones parar las ruedas de prensa habituales para no crear en la comunidad ante tantos incrementos que estamos viendo de muertes como de casos una incertidumbre sociológica de la pandemia con las elecciones es decir el ministro da sus informaciones pero no va no va a activar esa presencia con los medios de comunicación y constantemente la población va a estar pendiente a eso con la incertidumbre de si va a ir a votar o no y la segunda pregunta es que en caso de que sigan los incrementos del COVID-19 y ante muchas alegaciones legales que existen ¿podría o tendría la capacidad el ministerio de salud pública conjuntamente con las autoridades si los incrementos del COVID-19 llegan hasta un punto un punto muy profundo suspender las elecciones? Gracias ministro Bueno, muchísimas gracias a Nueva York por estar en sintonía con nosotros lo primero que debemos decir es que justamente de aquí por eso se ha limitado el número de preguntas que vamos a hacer vamos a una reunión con el ministro de turismo y las zonadores y las instituciones que tienen que ver con la circulación aérea en el país el protocolo de manejo ya prácticamente está listo y estamos dando los toques finales para su implementación y que podamos en el momento en que el presidente de la república lo decida avanzar y poder manejar bajo un estricto protocolo las visitas que se van haciendo al país ese protocolo por tanto estará yo pienso que listo esta misma semana ya de manera definitiva por otra parte este nosotros somos colaboradores del proceso desde el punto de vista sanitario de participación estimulación a la participación de todos los ciudadanos en el proceso electoral de manera que podamos dar solución a esta demanda cívica y constitucional de elegir los nuevos dirigentes del país y daremos todo el apoyo a la junta central electoral y a la ciudadanía para que puedan ir libremente protegidos desde luego tomando las medidas de precaución que hemos estado explicando aquí permanentemente todos los días no hay nada nuevo que se pueda inventar en ese sentido y la gente no debe temer porque anda además en la calle prácticamente todos los dominicanos están en la calle salvo algunos que por razones de salud están conservándose preservando su salud en la casa pero esencialmente la mayoría del pueblo dominicano está en la calle y que por tanto el proceso electoral al día de hoy no está en peligro y podemos decir que podemos votar libremente siempre y cuando se siga el protocolo establecido para las votaciones que como usted dijo en Nueva York se ha llevado a cabo bien tengo la firme convicción de que en nuestro país podremos hacer el mismo certamen libre abierto y con la mayor protección si los ciudadanos y cooperan con las autoridades en respetar los protocolos y llevar a cabo este proceso de electoral por otra parte las ruedas de prensa son sistemas de información que continuarán después hasta después de las elecciones porque las elecciones no son una suspensión del COVID-19 el COVID-19 está permanente y salud está dedicado a la parte que tiene que ver con salud y seguiremos llevando a cabo toda la información a la población que por noventa y noventa y siete boletines hemos llevado diariamente a todos los dominicanos de manera que continuaremos orientando a la población por este medio no tenemos en nuestra planificación la suspensión salvo aquellos días señalados por la Junta Central Electoral aunque subiremos los boletines como corresponde a la plataforma digital del Ministerio de Salud Pública queremos ya antes de despedirnos informar sobre el clerén que hubo una pregunta son 340 el número de casos con 215 muertes la que se produjo y la tasa de letalidad del clerén es de 63.2% mayor de edad la mayoría de ellos están entre 40 y 49 años los fallecidos 63.2% la tasa de letalidad del uso del clerén en el proceso recién pasado y esperamos no tener que continuar observando este increíble fenómeno que tiene una tasa muy pero muy superior al COVID-19 muchísimas gracias Gracias por ver el video.